hola a todos y bienvenidos de nuevo a tus decretos un canal para desarrollar tu intuición brindarte paz mental y llenar tu vida de buena energía en el vídeo de hoy vamos a explorar el misterioso mundo de los ángeles y aprender sobre los siete principales signos angélicos que pueden indicar su presencia cercana en tu vida se cree que los ángeles nos guían y protegen en nuestro camino espiritual y reconocer sus signos puede ayudarnos a conectar con su sabiduría divina recuerden que pueden adquirir nuestros libros en la dirección web que aparece en pantalla sin más preámbulos comencemos los siete signos angélicos como reconocer la presencia cercana de tus ángeles número 1 plumas en el número 1 tenemos las plumas encontrar plumas especialmente blancas en lugares inesperados a menudo se considera un signo de los ángeles segundo en virtud autora de numerología de los ángeles las plumas simbolizan la presencia de los ángeles asegurándonos que nos cuidan y brindan consuelo durante momentos difíciles número 2 números de ángeles en el número 2 están los números de ángeles estas son secuencias de números repetitivos como 1,1,1 2,2,2 o 3,3,3 que puedes encontrar en tu vida diaria según kail gray autor de números de ángeles el mensaje y significado detrás de la hora 11 y 11 y otras secuencias numéricas estos números llevan mensajes divinos de los ángeles proporcionando guía y aliento en nuestro camino espiritual cuando observes una de estas secuencias tus ángeles básicamente te están diciendo aquí estamos número 3 fragancias repentinas en el número 3 tenemos fragancias repentinas los olores agradables e inexplicables como aromas florales o dulces pueden ser un signo de que los ángeles están cerca en su libro percepciones angélicas tania carroll richardson explica que los ángeles pueden usar fragancias para hacernos saber que están cerca y ofrecen apoyo número 4 orbes y destellos de luz ocupando el cuarto lugar en nuestra lista están los orbes y destellos de luz ver orbes destellos de luz o chispas en tu visión periférica puede indicar la presencia de ángeles según radlake valentine autor de como ser tu propio genio estos fenómenos visuales son manifestaciones de energía angélica mostrándonos que están cerca y cuidando de nosotros número 5 sincronicidades y coincidencias en el número 5 tenemos sincronicidades y coincidencias cuando experimentamos coincidencias significativas o eventos aparentemente aleatorios que nos guían en una dirección particular puede ser un signo de que los ángeles están orquestando eventos detrás de escena como explica la orna birne autora de ángeles en mi cabello los ángeles a menudo trabajan a través de sincronicidades para ayudarnos a cumplir nuestro propósito en la vida si ellos siempre están trabajando tras bambalinas número 6 sensación de presencia o tacto en el número 6 está la sensación de presencia o tacto sentir una presencia reconfortante o un toque suave en tu hombro o mano puede ser un signo de intervención angélica en su libro un mensaje de esperanza de los ángeles lorna birne comparte que los ángeles pueden dar a conocer su presencia a través de sensaciones físicas para tranquilizarnos y brindar apoyo y número 7 sueños y visiones angélicas finalmente en el número 7 tenemos sueños y visiones angélicas los ángeles pueden comunicarse con nosotros a través de sueños o visiones vívidas proporcionando guía sanación o mensajes de amor en el manual de terapia angélica doren virtio explica que los ángeles a menudo utilizan los sueños como una forma de eludir nuestra mente consciente y hablar directamente con nuestro subconsciente ayudándonos a acceder a la sabiduría divina y ahí lo tienen siete principales signos angélicos que pueden ayudarte a reconocer la presencia de ángeles en tu vida al prestar atención a estos signos y mantenernos abiertos a su guía podemos profundizar nuestra conexión con el reino angélico y recibir su apoyo en nuestro camino espiritual gracias por ver este vídeo y no olvides darle me gusta comentar y suscribirte para obtener más contenido inspirador si te ha gustado este vídeo recuerda suscribirte y dejarnos tus likes y comentarios esto es tus decretos hasta la próxima